qué es lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo ustedes saben con la niña a ver que hallamos es la que quieren es la que no quieren llevar como decir verdad con esa le vamos a dar no bulto le me gusta el vídeo mi gente suscriban se ativa la campanita de notificaciones vamos a dar para arriba con la plantilla no bulto esta plantilla donde en esa plantilla cuánta cuánta no hemos llevado con ella como tres o cuatro llevados se ve de que está ahí está rompiendo hay que hacer bueno mi gente subiendo la azotea normal ustedes saben a ver qué hacemos con la estrellita estrellita aquí están a lo menor esperándonos con la h de ayer y está ustedes saben mi gente no bulto y aquí la plantilla la verdadera estrella la planta de entrada a mi gente ahora para arriba como que parte el hilo y de todo a ver si corremos con suerte no llamo una con ella de una se quedan en los frenillos mi gente ya hay una país mi gente volando está como la boca de eso vamos a hacer carlos más cercano de cómo se ve así podemos las alas yo creo que sí que es lo que me gusta de ello y eso lo que más me gusta de ello lo que tiene la plantilla son los que queda quieta hay que decir qué diablo lo que tienes aquí igual no la dejan quieta y alta que está como si vuelan a la plantilla que nosotros vendrán de una vez con eso mi gente a reales hoy a reales como si traemos una como si traemos una como si traemos una no la quemó loco no la quemó qué bobo no la quemaron mi gente no quemar la más bonita loco no bulto que bobo loco la más bonita no quemó loco de esa ya como tener que volver la amarilla como si no la dan con la atrás y no se miente promove la otra bueno mi gente yo ni el fábrica allí chico a ver si la a ver si la manga ustedes saben le preste la llave del mismo porque la vaya a buscar a ver si la mangamos de nuevo porque está bacana loco ya no la quemaron tan bonita que está loco amarilla loco tú tienes que bajar a la de una vez ríos que ya no quemaron una loco no queremos unas amarillas pero tiene como un diseño amarilla hay si tiene un diseño amarilla con verde tuvo a que mamá de ahí no te apure tú supiste lo que no hiciste pero no le pare y yo viene lo tuyo viene niña alguien me emperate se me agarra la vida en mi gente a echar vamos a ver si cuidado que rifón es h tampoco es h no uno coge lucha para volar a mi gente eso huele de una es te debieron solo que me gusta esa noche no la llevamos a yelita de gante el loco vamos a ver si verdad que no va a quemar otra ahora perdimos la primera pero vamos a recuperar a que la están buscando ahora le damos a la gente de reforma de la que te ayude ayúdenlo ahí y te la está mandando estamos enredando el hilo mi gente y nos están metiendo y de todo donde saca tabue hoy nos están dando durísimo loco y meli si denle me gusta mi gente a los vídeos compártanlo con sus amigos comenten los en el hilo está enredado ustedes ven estamos desenredándolo ríale 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 y ahí está la wey espérate volando otra roja más para allá volando otra roja más para allá o lajeando ya la mango rifón ahora vamos a ver mi gente y con la jork de nave hay hay quiere sembrar eso la de nosotros vamos no la quieren sembrar también estás a orcasera tú a ellos candado cuando está enredada mi gente ya hay mi madre Riffon ve jalándola para acá el pasito Mira ahí, se va a quedar la de nosotros Se soltaron, se soltaron Eso es, están enredadas de hilo, loco Ese tipo tiene que tener un hilo bueno, loco No la vas a quemar de nuevo, Riffon, ten cuidado Cuidado que se estrella da para quemándola de nuevo Esa estrella amarilla Tú lo que tienes que enredársela es Enredársela Esa gente no Bueno, yo creo que están ajolcadas Bueno, yo creo que sí, Riffon, ya sí Ya sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí, mangala, mangala de una vez, mangala de una vez Mángale el hilo, mangale el hilo de una vez Jale el hilo que tú puedas, que es lo que Que sigan roncando, que sigan roncando Jala, jalaselo, jalaselo, ven, jalaselo, que llegó donde iba No gulta, y que es que es eso como una estrella si que lo es que nos quemó la otra de una vez el blanco de nosotros no es blanco nuestro negro pero usa por todo para una vainita mi gente que también no está nítido y de cuidado eso es a mirar allí donde la tienen bueno mi gente ya la desenredaron la andan arreglando ustedes saben la plantica se no bulto suscríbanse dejen su like su me gusta comenten los vídeos compártanlo con sus amigos la planta la trajeron ya no bulto no la queman pero puede darle porque no yo sabía que no le van a dar la trajeron la planta y que te la fue a buscar allá se la dieron hola pero de regla leer el agua la del medio lo del medio una rosa todavía queda una roja por ahí es una rosada o roja que lo que sí cuando la fea el plantica mi gente no se va de una vez loco eso no hay que coger lucha yo la mando mira cómo la están metiendo me falta cola parece que falta cola eso parece mira la otra, la quieren meter para acá loco, es loco que tú estás, no hagan guiso entre ustedes para que se quemen a mí está mandando uno no, 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 no